Unidades adscritas a la Policía Fiscal y Aduanera allanaron una bodega ubicada en el centro de Buenaventura, donde delincuentes tenían almacenada mercancía de contrabando que estaría evaluada en más de 108 millones de pesos. En el marco de la operación San Mateo, contra las organizaciones criminales, la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, e incautaron 2.890 pares de calzado en un allanamiento a una bodega en la zona céntrica de Buenaventura, donde almacenaban mercancías con irregularidades aduaneras evaluadas en 108 millones de pesos. Con estas acciones, la Polfa contribuye a la protección del orden económico y social del país. Es un honor ser policía. La Policía Fiscal y Aduanera hizo un llamado de la comunidad a denunciar a través de la línea 159, cualquier acción o producto de contrabando.